¡Suscríbete! ¡Ohhh! Poragain Está con acá Confesión Ya me citanla Y ya tienen ¡Ay mamá! La decisión Ya la tomé Hay que empezar a bodar C'era simplemente perfecto y ya Así es, me gustaría vivirlo yo de muchos árboles Y con tres bellos hijos también Pero hay que saber yo que lo tengo Cato, 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 cato Y me gustaría Me gustas Solo escucha mi dieta Y si yo no me corto Que moriré a quedarte Ya quiero amarte en verla Se siente todo Hay en un discurso con la Ya tuve y el calor por la noche Se te voy por el camino No hay que no es para ir Ya es tan mal Algo cual vez no sé Yo odio la mala vez ¡Suscríbete al canal!